de Diálogo Urgente. Gracias aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente, dándolas gracias a todas las personas que se han sumado a esta jornada, que se mantienen con nosotros y que ahora van a ser partícipes desde sus hogares de este Diálogo Urgente con el doctor Juan Cid, que es Vicesecretario de Salud del Partido Fuerza del Pueblo. Los buenos días. Muy buenos días y gracias a ustedes por la invitación a su programa, tan visto. Así es que, nada, estoy aquí para ustedes y para su público. Hay un tema urgente, doctor, en términos de salud, y es algo que no es que acaba de ocurrir, sino que no ha dejado de ocurrir, y que esto se ve cada cierto tiempo, una explosión, porque se acumula una cierta cantidad de casos, y de un momento a otro sale a la palestra, la muerte de los neonatales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Esto puede evitarse? ¿Dónde es que está la falla? Porque hay muchas cuestionantes con el tema. Fíjate, la mortalidad neonatal, mortalidad definida temprana y tardía, los primeros siete días es una mortalidad neonatal temprana, es el mayor índice de muertes que están ocurriendo en esos primeros siete días, y del octavo día hasta el 28 días es lo que se llama la neonatal tardía. Si nosotros vemos solamente esta explosión que hubo en el Hospital Materno-Infantil San Lorenzo de los Minas, es solamente comparando el iceberg, la puntita del iceberg, en lo que sería la mortalidad neonatal a nivel de nuestro país. Los signos vitales del país, si nos vamos a mortalidad neonatal, son deshonrosos, son signos vitales que son preocupantes y alarmantes, porque no solamente está aconteciendo en la maternidad San Lorenzo de los Minas, en otros hospitales con servicios de maternidad a nivel nacional, de igual manera están ocurriendo situaciones similares, que es incluso hasta más desbordante que el hospital en referencia. Esta falta estratégica, esta falta de acciones puntuables para detener lo que es la mortalidad en los neonatos, sobre todo la prevención del parto prematuro, que es lo que más no está impactando, lo que más no está dando, en nuestros hospitales de maternidad. Esta falta de estrategias, esta falta de unidades de prevención de un parto prematuro, el sobredimensionamiento de los llamados trastornos hipertensivos del embarazo, de inmediatamente paciente con presión alta llegó, y hay mismo cirugía, y ya tú sabes lo que va a acontecer con un recién nacido prematuro, que no era una preeclampsia. Podemos después desarrollar lo que es hipertensión y lo que es preeclampsia, para que puedan entender de que se está confundiendo el diagnóstico de hipertensión arterial gestacional con el diagnóstico de preeclampsia, que sí lleva en algunos momentos a finalizar el parto vía operación cesárea, no importa que sea prematuro, porque es para salvaguardar la vida de la madre. Estos casos están aconteciendo por esta falta incluso de lo que es una vigilancia epidemiológica, de un seguimiento de la vigilancia epidemiológica en lo referente a lo que son las curvas de esa vigilancia epidemiológica, lo que son la alerta y la acción. O sea, yo tengo, los números son para estudiarlo, los números son para tú tomar medidas en cualesquiera que sea el escenario. Si yo tengo este número, ¿por qué este número? Déjame estudiarlo, déjame buscar a ver qué está aconteciendo, déjame estudiar, para entonces yo decir, no, mira, lo que está ocurriendo es tal o cual situación. Tomar la acción para luego tomar las medidas estratégicas, para yo poder bajar lo que es esa rampante alcista que está teniendo la mortalidad neonatal. No se ha tomado en esa curva epidemiológica lo que es estos signos de alerta, para yo tomar medidas. Y por eso nuestros hospitales están teniendo una alta tasa de mortalidad neonatal, vuelvo y repito, porque desde el Servicio Nacional de Salud, desde la División Materno-Infantil, desde el Ministerio, desde los hacedores de políticas de salud, no están interpretando los números para poder tener las estrategias tendentes a bajar los índices de mortalidad. Hay muchas causas de la mortalidad neonatal, es multifactorial, entonces todo esto tú tienes que estudiarlo para como país tú mejorar. Eso no es una decisión de un director de un hospital, eso no es una decisión como se ha hecho la cancelación de la gerencia hospitalaria para aplacar lo que es la protesta social para quizás callar incluso los medios de comunicación. Bueno, ya se hizo algo, ya cancelaron. El problema no está ahí, el problema no es cancelar a los gerentes, el problema es tú como gestor de salud saber qué está aconteciendo y qué tú debes de hacer para tú frenar lo que son los índices de mortalidad neonatal. Doctor, ¿a qué le atribuyo eso? Falta de gerencia, no hay un plan objetivo que venga de parte, digamos, del Estado, falta de recursos, falta de infraestructura, ¿qué está pasando? Mira, básicamente gerencia, pero gerencia en sentido general, gerencia desde los hacedores de políticas de salud en este momento. Planes estratégicos para tú poder impactar la mortalidad. Los hospitales son una empresa, los hospitales como tal, y es la empresa más compleja que puede existir. Tienes una materia prima y vas a tener un producto terminal. Ese producto terminal es tú entregar, sobre todo en los hospitales de maternidad, una madre y un recién nacido en perfectas condiciones a la sociedad, o sea, integrarlo a la sociedad. En el transcurso de que una madre llega a la institución, hay múltiples factores que pueden desencadenar en que tú no puedas entregar ese producto en buenas condiciones. Y ahí es que está la destreza gerencial de quienes están a cargo de la salud, no solamente a nivel del órgano rector, que es el ministerio, y la dispensación de los servicios colectivos a través del Sistema Nacional de Salud, por lo tanto, a nivel ya de la red pública de salud, en lo que serían los hospitales, en lo que serían todas las prestadoras del servicio. Entonces, esa falta de gerencia, esa falta de interpretar desde el punto de vista estratégico estos números que nos están y buscar cuáles son las medidas que debemos de implementar para poder frenar esta alza de la mortalidad que está aconteciendo en el país de los neonatos, es lo que está fallando. O sea, no hay planes estratégicos. ¿Podrá aquí venir uno de ellos y decir, no, mira, aquí está el manual, aquí está el reglamento, aquí están las normas, aquí están los protocolos? Están escritos. Doctor, y... Pero vamos a ver si lo llevamos a la práctica. ¿Cómo yo te monitoreo que en la práctica tú me estás cumpliendo con eso? Entonces, esa falta de rectoría, esa falta de supervisión, es lo que está dando con esto, con esta vergüenza que ahora mismo estamos teniendo nosotros. En sentido general, en términos de salud, ¿qué podemos valorar de las autoridades? Porque las autoridades, por ejemplo, se hacen anuncios, se hacen cosas, se hacen obras valoradas por parte del ministerio, por ejemplo. ¿Qué valoran ustedes, por ejemplo, ya en la parte política? ¿Qué podemos decir del sector salud en la actualidad? No, mira, una cosa es la percepción que tú puedas tener y una cosa es la percepción a la propaganda, la percepción que yo te lleve en un equipo de marketing, en un equipo de comunicación. Eso es una cosa. La realidad que acontece a nivel del sistema, no te voy a hablar de un solo hospital, del sistema como tal de salud, esa articulación para hacer un sistema, cada partícula debe trabajar de forma individual, pero que en conjunto sí te da lo que es el resultado como sistema. Entonces, ese sistema no está articulado, en papeles sí, en teoría, pero cuando tú lo llevas a la práctica no. Entonces, ahí es que está el problema, en que en la actualidad nuestro sistema de salud no está monitoreado, no se le está dando seguimiento a curvas. Y hemos visto en diferentes eventos que han ocurrido, cómo el sistema lo ponen, lo estremecen y lo ponen muchas veces a tú tomar medidas que no dan resultado porque tú no tienes un plan estratégico. Si esto ocurre, voy a hacer esto. Pasó, por ejemplo, el caso del COVID. Fíjate cómo nos puso como sistema de salud. Está bien, fue una pandemia, fue algo... ¿Y el cólera, el manejo del gobierno? Y el manejo también del cólera. O sea, no fue bueno el manejo del cólera. Pudo haberse evitado los casos que se registraron acá. Mira, el problema cuando hay algún brote, alguna entidad, es el hecho de tú conocer la curva epidemiológica. Eso está. Y cuando yo voy teniendo, sobre todo con enfermedades letales, porque no me trato de una enfermedad letal como una virosis estacionaria, una gripe. No, es una gripe. Para tal fecha nosotros esperamos que la influenza venga y actúe. Está bien, es una influenza, no va a pasar nada. No es el caso del cólera. El cólera sobrepasó la curva de alerta. Llegó a la curva de acción. Y cuando ya se declara como brote, es que vienen a tomarse las intervenciones. No debimos llegar a ese nivel. Cuando ya tú tienes la alerta. Un caso, dos casos de una enfermedad letal, debe ser tratado diferente en relación a las curvas epidemiológicas para tú tomar las medidas. Con un caso. Porque ahí depende la letalidad de esa entidad nosológica, que puede ser viral, puede ser bacteriana, puede ser cualesquiera que sea. Pero debe de tomar las medidas. Y eso está establecido. Entonces, no me deje que se haga el brote, no me deje que llegue a brote, para que después entonces se transforme en una endemia, que ya la vamos a tener. Cada cierto tiempo vamos a tener ese tipo de brote. Debió evitarse. Y sobre todo, no debió llegar hasta el término de mortalidad. Doctor, entrando un poco en política. Mire. Un poco. Se están manifestando algunas acciones que apuntan que el gobierno estaría detrás de Leónel Fernández. Le pregunto, ¿está preparado el partido para defender a Leónel Fernández de esa posible campaña negativa o sucia que se estaría implementando? No, claro. El partido está alrededor del presidente Fernández para defender al presidente en lo que serían las eventuales campañas sucias que ya hemos estado acostumbrados, que ya la han manifestado, la han repetido. El país se ha... Yo te diría que está cansado de presentar lo mismo. Sin embargo, ellos mismos han visto que no ha surtido el efecto que ellos han querido porque han revivido cosas que luego se caen. Entonces, la fuerza del pueblo está preparada, el presidente Fernández está preparado para en su momento que salgan todas estas situaciones del fervor de la campaña, el presidente y el partido defender. Por ejemplo, ahí veo que están hablando de un expediente que hay contra Dandino Peña y lo que se observa es que de alguna manera quieren vincular a ese expediente de Leónel Fernández. ¿Cómo va a manejar el partido eso? No, no, no. Inmediatamente eso acontezca. Vamos a recordar que las mayores ejecutorias también de lo que ha salido fue por encima del 2012. Ya Leónel no era presidente. Que fue todos los... Incluso el informe que se hizo fue a partir del 2012. No era el presidente Fernández en ese momento presidente. El presidente Fernández deja la presidencia a Danilo Medina a partir del 2012. Entonces, sí se ha pedido incluir 2005-2012 y el partido en su momento con estos datos dará su opinión. Eso no cabe duda. Sobre eso no hay... Eso va a ser así. Al día de hoy, ¿cómo está Fuerza del Pueblo? Habiendo entregado recientemente un padrón fortalecido y con la promesa o los propósitos de fortalecerse aún más con las aspiraciones dentro del partido, no la presidencial, porque la presidencial ustedes tiene un candidato natural, como dicen ustedes. Mira, el partido Fuerza del Pueblo, desde el momento de su formación, si nosotros observamos la curva de crecimiento, es un partido que no ha tenido un declive, es un partido que constantemente está ascendiendo. Los demás partidos no acontece de forma igual. Los demás partidos han tenido curvas de declive. Nuestras encuestas nos sitúan a nosotros 37, 38%. Todavía no ha empezado de forma el presidente a la calle, el presidente... Y ya estamos en lo que se le llama... No en la calle, pero esos actos de juramentación... Son actos de crecimiento, son actos de, lógicamente, de trabajo estructural del partido, de lo que es la visión de nuestro líder, el presidente Fernández, de que recuerda que primero vamos a tener 700 mil, vamos a llevarla al millón, vamos a llevarla al millón y medio, vamos a llevarla a los dos millones. Inmediatamente ya vamos a pasar sobre los dos millones. Ya estamos trabajando con la finalidad de que no sean dos millones, de que sean más de dos millones. Y el crecimiento que lleve el partido lo sitúa a ese nivel. Doctor, pero usted está hablando de 37%. La Galo la puso un 26% a Leónel Fernández. Podemos analizar la Galo. Y todos los análisis que se han hecho de esta encuestadora y sobre todo las palabras emitidas por ese capitán de empresa donde se aparta de ese informe. Y si tú analizas ciertas particularidades en relación a cuestionamientos, en relación a preguntas que se les realizó a la población, de satisfacción, yo no puedo. Si yo te digo el alto costo de la vida, si te digo criminalidad, si te digo inseguridad, si te digo insalubridad, si te digo salud, si te contesto, todo está mal, la canasta, el alto costo de la vida, no puedo decir que te voy a apoyar en un 50 y pico por ciento. O sea, tiene que ser un pueblo como una disociación entre lo que yo estoy percibiendo y lo que yo te voy a dar. Entonces, ahí tú ves la manipulación, ¿no?, de una encuesta que es acomodada hacia un determinado partido o un determinado candidato. O sea, se puede desmenuzar y vamos a... Se va a dar cuenta. ¿Se justifica ese paro en el Cibao? El paro que se ha dado por las organizaciones populares. Todos los paros populares tienen su sentido en eso que estamos hablando de insatisfacción. Cuando no se percibe, cuando la población no percibe que se le está devolviendo los impuestos que paga, los derechos que como ciudadano tiene adquirido, la inseguridad, vuelvo y repito, el alto costo de la vida, el aumento de la canasta familiar, el índice de desempleo que ahora mismo hay en el país, todo eso, ¿a qué te lleva? Lógicamente, a tu protestal. Entonces, el paro está justificado. La metodología de cuando tú exiges es donde en algunas ocasiones, particularmente yo, podría tener una contradicción. O sea, no hay que llegar al desorden, no hay que llegar a un establecimiento a yo quemarlo porque él haya aperturado. O sea, en ese sentido no estaría de acuerdo. Pero sí, totalmente de acuerdo en lo que son el origen de la protesta. El origen de una población sedienta de que le sea satisfecha sus demandas. ¿Pudo haber el gobierno, por ejemplo, ya finalizando que tenemos al guardia ahí al frente de nosotros, ¿pudo, por ejemplo, el presidente, estuvo en San Francisco, ¿debió haber ese diálogo? ¿Había tiempo? ¿Pudo haberlo parado? ¿Pudo haber concertado con los organizadores de esa protesta? El gobierno o el emisario del gobierno. Parece que era sí o sí con ese pliegue de demandas. No, ¿sabes que siempre que hay unas demandas, tú llevas un pliego? Bueno, esas son mis demandas. Ahora, vamos a entrar a la mesa del diálogo, a la mesa de discusión. No, mira, yo te puedo allí, aquí sí, vamos a esto. O mira, estas tres son innegociables. Como, como gestores del movimiento. Pero se va al diálogo, se intenta dialogar. Ese intento no se vio. ¿Qué le queda? El recurso de la huelga, el recurso del paro. Consecuencia, ya la veremos. Bueno, el gobierno hizo un monitoreo temprano en la mañana ayer y dijo que todo transcurrió normal, o sea, que se cayó el paro. No, eso es lógico. Eso es lógico. Pero digo, el hacer ese monitoreo cuando no hubo un llamado a diálogo, ¿estaba bien? No está bien porque entonces lo que da es la imagen de ataque, la imagen de yo estar atrincherado en un lugar donde yo no quiero pactar contigo. a un gerente lo que más le conviene es pactar, es negociar. Un buen gerente es el que negocia y que todos quedemos tranquilos. Yo te puedo satisfacer, tú tienes 10 demandas, yo te voy a satisfacer en 5, 4, la otra vamos a proyectarla para tal fecha, vamos a ver cuando pase mejoría de tal cosa, vamos a... Vamos a negociar, gracias doctor. Eso se le han hecho y no cumplió ningún... Y no es lo que te digo, o sea, ¿qué es lo que le queda a la población? Irse entonces a la exigencia con los métodos antiguos y tradicionales que en algún momento deberíamos de cambiar. Claro que sí. Es mi opinión particular. Gracias, gracias. Cambiar la metodología. Gracias al doctor Juan Cid, vicesecretario de Salud del Partido Fuerza del Pueblo, con ustedes el compromiso de siempre mañana aquí a través de Dialog Urgente EN Televisión. Feliz resto del día. Dialog... 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 Dialog Urgente...